Penalco Santander y la Cámara de Comercio de Bucaramanga evitan nuestro encuentro de relacionamiento comercial. Las empresas legalmente constituidas tendrán la oportunidad de abrir relaciones empresariales, agendar citas de networking, conseguir posibles socios comerciales y así generar alianzas que promuevan la inversión. Santander Compra Santander es unir y fortalecer comercialmente a nuestro departamento.